Mi trabajo fin de grado, la rentabilidad sostenible de los bonos verdes, se centra en explicar la importancia de las finanzas sostenibles en el panorama actual y en concreto en el estudio de un tipo de finanza sostenible que son los bonos verdes. A día de hoy, como sociedad nos enfrentamos a un gran reto, que es el reto de conseguir un desarrollo económico sostenible y en este sentido, las diferentes iniciativas en materia de sostenibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, como puede ser la Agenda 2030 o el Pacto Verde, han puesto de manifiesto que es muy importante que el sector financiero se encargue de canalizar una gran cantidad de recursos para poder conseguir cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos propuesto como sociedad. En este sentido, las finanzas sostenibles han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y en concreto los bonos verdes se han convertido en uno de los instrumentos protagonistas. Desde su origen en 2007 han crecido a niveles muy rápidos, tanto a nivel internacional como en el caso del mercado de deuda verde español y la diferencia con los bonos tradicionales es que en estos bonos los fondos que son captados se dedican a financiar o refinanciar proyectos que tienen un impacto medioambiental positivo y que por tanto marcan una relación con los ODS, particularmente con el ODS-13 de Acción por el Clima. Y por eso están alineados también con los conocidos criterios ASG, Ambientales, Sociales y Gobernación.